El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, déjeme decirle, se expresó con respecto al robo de combustibles. Dijo que van sobre los chicoleros. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible y advirtió que con todo el peso de la ley desmantelará por completo a las bandas delictivas que a ellos se dedican. Al celebrar el 155 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 en el Campo Marte, el mandatario expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los cuatro soldados del ejército mexicano que perdieron la vida ayer en Puebla en un enfrentamiento con los llamados huachicoleros que se dedican a robar combustible. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del ejército mexicano que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el estado de Puebla. El gobierno de la república aplicará todo el peso de la ley a los responsables. El robo de combustible hay que decirlo y tenerlo presente. Es un delito. El Ejecutivo mexicano aseveró que la delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito, por lo que consideró que la mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. Acompañado por los representantes de los poderes legislativo y judicial, el mandatario tomó protesta de bandera a 50.000 soldados del Servicio Militar Nacional Clase 1998, anticipados, remisos y más de 1.200 mujeres voluntarias. Para el punto crítico, Diego Rivero.